Pero bueno, voy a tratar de hacer lo más posible. Bien, esta semana no voy a dar tema nuevo, se va a empezar con la parte de gases, pero como veo que por ahí están retrasados con la práctica, vamos a ver un poquito de balanceo de ecuaciones por distintos métodos y explicar lo que es redox, oxido-reducción. Comparto el paint, dígame si se ve de fondo. Sí, sí, se ve. Bien, supongamos que tenemos una reacción común, vamos a poner, qué sé yo, para cambiar, después les voy a subir un PowerPoint con esto. Litio, sí, en presencia de ácido... ¡Sí, se ve! Lo escucho. Un minuto, perfecto, sí, sí. Recuerden que acá no puedo poner subíndices y superíndices, ahora lo arreglo eso, ¿sí? Que esto me da fluoruro, pero vamos a buscar otro... No, está bien, voy a poner fluoruro delito, total. Sí que es una sal. Lo voy a poner más chico para que se vea que es un subíndice, que es un gas. En este tipo de reacciones así comunes, uno generalmente lo que hace es balancear por tanteo. Es decir, si tengo un 2 acá, y en el fluoruro de litio no tengo... Tengo un fluor solo en vez de 2, ¿sí? Uno puede escribir un medio... Y con esto ya dejaría balanceada la ecuación. ¿De acuerdo? Recuerden que esto lo pueden hacer... Perdón. Uy. Si estuve con fiebre... Ahora que me siento bastante, bastante caído. Ustedes colocan un medio adelante del fluor, ¿sí? Como un medio por 2 es 1, ya estarían balanceando. Si de alguna manera esta ecuación, si no les resulta que en realidad es la ecuación original, pero uno puede multiplicar a un coeficiente de 2, a los otros dos términos, y ya me quedaría balanceada. Tengo 2 litios, 2 litios, 2 fluor, 2 fluor. Este método es simplemente por tanteo. Es decir, no se hace nada que no sea verificar la reacción y desde ahí tratar de balancearla. Por ejemplo, otro. Yo tengo hierro en presencia de oxígeno que me da óxido ferroso. Vamos a arreglar esto. 18. Fíjense que estos son subíndices, ¿no? Entonces tengo hierro más oxígeno que me da óxido ferroso. Una forma fácil de balancear la ecuación, como tengo 2 oxígenos y acá tengo 3, es invertir los valores. Entonces pongo un 2 adelante del óxido férrico y coloco un 3 adelante del oxígeno. Como tengo 2 por 2, 4 moles de hierro, coloco un 4 adelante del hierro y ya está balanceada. ¿Está clara? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Es decir, uno no hace nada en forma especial. Lo único que hace es verificar de un lado y del otro que estén los reactivos, y en este caso el producto, que esté balanceado. No es una metodología especial. Pues yo sí hice por tanteo. Miren que voy a copiar esto. Vamos a hacer una más. Estamos. Vamos a copiar esta. No, igualmente. Tengo que cambiar tamaño de la letra. Vamos a poner que tengo monóxido de nitrógeno más oxígeno que me da trióxido de nitrógeno. ¿Cómo harían para balancear esta? O ya está balanceada, es mi pregunta. No, porque no hay oxígeno más en los productos. Acá tengo 3. No estaría balanceada. Está balanceada. Acá tengo 3. ¿Y acá cuántos tengo? 2 y 1, 3. ¿Está claro? ¿Sí? Siempre revisen que la ecuación original ya no esté balanceada. Si está balanceada no tienen que hacer nada. ¿Sí? ¿Estamos? Porque a veces pasa que empiezan a buscar y después se dan cuenta que ya está balanceada. Bien, vamos a guardar esto. Así después esto voy a subirlo todo a un PowerPoint que hice el otro día con la comisión con las otras dos comisiones y con la 1 y con la 4. Lo voy a recortar así después lo puedo pegar. Listo. Bien, vamos de vuelta. Bueno, otra metodología que a veces se suele utilizar. Fundamentalmente en los casos donde el tanteo a veces no surge naturalmente es decir, bueno, por ejemplo tengo carbono 3 hidrógeno 3 por 2, 6 y 2, 8. Bien, vamos de vuelta. Segundo. Segundo. Gracias. Bien, supongamos que tenemos esto, que es un alqueno, si esto en presencia de oxígeno molecular me va a dar dióxido de carbono más agua. Es una reacción típica de combustión, todas las reacciones de combustión son exactamente iguales. 18... Ahí estamos. Tengo esta reacción que es típica de combustión, entonces digo, bueno, ¿cómo la arreglo? Bueno, una forma es por lo que yo les digo, determinantes. ¿Qué es lo que hago? Luego, coloco letras en donde debería de ir cada coeficiente estequiométrico, ¿de acuerdo? Pueden poner cualquier letra, uno generalmente pone A, B, C y D. Y después lo que hace es fijarse los elementos, ¿qué veces están en cada una? O ¿cuántas veces están en cada una de las letras? Por ejemplo, si tomo el carbono, ¿cuántas veces está en A? Tres. Entonces, 3A sería igual, del otro lado, ¿a cuántas veces en C? A una sola vez, entonces pongo C directamente, ¿sí? Sigo con el hidrógeno. El oxígeno generalmente se deja a lo último, porque está más de una vez. Con lo cual, el hidrógeno está 8 veces en A, y del otro lado está 2 veces en D. ¿Me siguen hasta acá? Me fijo, ¿cuánto está el hidrógeno? En B no está, en C tampoco, está en D. Y luego voy al oxígeno. Y el oxígeno está 2 veces en B, y del otro lado está 2 veces en C, más una vez en D. ¿Me siguieron hasta acá? El problema pasa, porque acá, ¿cuántas ecuaciones tengo? ¿Cuántas logré armar? Tres. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo cuatro. Con lo cual, es un sistema que para los sistemas de ecuaciones no admite solución. No puedo tener más ecuaciones que, más incógnitas que ecuaciones. Con lo cual, uno puede, arbitrariamente, alguna de las letras, darle la unidad. Porque alguna puede llegar a ser uno, y si no, después va a ser un múltiplo de uno. Dos, tres. Dependiendo qué coeficientes estequiométricos me queden al final. Como A está en dos de las ecuaciones, conviene darle A, porque si le doy a D, a pesar de que está en dos, ya está B, que B está en una sola, entonces me conviene darle A. Entonces digo, bueno, A podría ser igual a uno. Vamos a ver si después resulta. Si A es igual a uno, quiere decir que tres por una es tres. O sea que C es igual a tres. ¿De acuerdo? Bien. Sigo para abajo. Si A es igual a uno, ocho por una, ocho. Y el dos pasa dividiendo, o sea que D es igual a cuatro. Muy bien. Y me queda B. Entonces, vamos a resolverlo acá para que se vea. Dos B es igual a... ¿Cuánto vale C? C dijimos que era tres. ¿Sí? Dos por tres, seis. Más. ¿Cuánto vale D? Dale cuatro. Quiere decir que B es igual a cuánto? Seis y cuatro, diez. ¿Sí? Diez dividido dos, cinco. O sea que B es igual a cinco. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Ahora lo que hago es copiar la ecuación tal cual está arriba. Y A era igual a uno. No se escribe en química. B es igual a cinco. C es igual a tres. Y D es igual a cuatro. ¿Queda claro? A ver, vamos a ver si está bien. Tres carbonos, tres carbonos. Ocho hidrógenos, cuatro por dos, ocho. Diez oxígenos. Tres por dos, seis. Y cuatro, diez quedó balanceada. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Esto recuerden que es por determinantes. ¿Sí? Voy a seleccionar. Lo voy a recortar. Y lo voy a guardar como... Y el último método que les voy a explicar es el de óxido de reducción. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Escuchen acá. Vamos a poner el caso del potasio. Más el cloro. Para que me dé una sal. Que es el cloruro de potasio. ¿Sí? Fíjense que es fácil de balancear. No hay que hacer mucha estratagema para balancearla. Pero el sistema de óxido de reducción tiene otra finalidad. ¿Sí? Que no es solamente el balanceo. El balanceo es solamente para poder determinar al final si quedó balanceada. Si la reacción quedó balanceada y quedó bien. Pero no es esa la finalidad. Lo que primero vamos a ver son los números de oxidación. Entonces. ¿Cuál es el estado de oxidación del potasio? Si está como elemento. Esto recuerda en los números de oxidación que ya los vimos. Está como elemento nativo. No combinado. ¿Sí? ¿Cuál sería su estado o número de oxidación? Si no está combinado con nadie. ¿Más uno? No está combinado con nadie. Repito. No está combinado. Está solo. Es potasio nativo. El que está en la tabla periódica. Fíjense las reglas de oxidación. A ver. Que las tienen. Todo elemento nativo o no combinado presenta estado de oxidación. ¿Sí? Busquen en internet a ver chicos. Abran una pestaña. Y busquen números de oxidación. Y fíjense cuál es el estado de oxidación de un elemento sin combinarse. O sea, estado nativo o elemental. Que es lo mismo. Vamos, le doy tiempo. Cero. Exactamente. Cero. Exactamente. Exactamente. Bien. El cloro. Está como gas diatómico. No está combinado con nadie. ¿Sí? Cuando está un elemento formando una molécula diatómica o triatómica como el ozono. Su estado de oxidación también es cero. Bien. ¿Cuál es el único estado de oxidación que puede tener el potasio? Más uno que recién lo dijeron. Con lo cual el cloro tiene que ser menos uno para que toda la estructura iónica sea cero. ¿Qué es lo que pasó acá? El potasio pasó de cero a más uno. Eso quiere decir que se oxidó. Cuando los elementos pierden uno o más electrones, se oxidan. ¿Sí? Y se denominan agentes reductores. Está intercambiado el término. ¿Sí? Entonces, cuando un elemento se oxida y pierde uno o más electrones, implica que ese elemento se lo denomina agente o sustancia reductora. Cuando un elemento como el cloro gana una carga negativa, es decir, un electrón o más, se dice que se reduce. Y por eso se lo denomina agente o sustancia oxidante. ¿Estamos hasta acá? Ese es el proceso de óxido reducción. Y en una óxido reducción, los elementos que pierden electrones son los mismos que el otro elemento gana. Entonces, lo que armo dos ahora son dos hemi o semi-reacciones. Es lo mismo. ¿Sí? Uno, en donde me dice que el potasio pasó a ser, no puedo escribirlo con, no importa, cation-potasio. Y que el cloro, y ojo acá, porque el cloro está como cloro, lo voy a copiar, como cloro diatómico. ¿De acuerdo? Pasa a cloruro. Este recuerda que es un superíndice. ¿Sí? O sea, un elemento con su carga negativa. Lo que primero hago en estos casos es balancear la masa. O sea, el número de moles de un lado y del otro de la hemi-reacción. Acá tengo un mol, acá tengo un mol, no tengo que hacer nada. Acá tengo dos moles. Por ende, pongo un dos delante del cloruro. No se les ocurra ponerlo debajo, porque eso quiere decir que cada cloro tiene carga menos un medio. Y está mal. Y ahora balanceo las cargas. ¿Cómo balanceo las cargas? Agregando la cantidad de electrones necesarias que tenga que agregar. Entonces, en la primer hemi-reacción, que es la del potasio, tengo una carga positiva de este lado. Por ende, agrego un electrón. El electrón, recuerden, que tiene carga negativa. Entonces, de este lado carga cero, de este lado carga cero. De este lado la carga es menos dos. Porque tengo dos cloruros. Con lo cual agrego en la otra hemi-reacción dos electrones. Para poder compensar la carga. Ahora, como la cantidad de electrones en la primera hemi-reacción es uno. Y en la de la segunda es dos. Debo de equilibrar esto multiplicando a toda la hemi-reacción por dos. Para que me quede compensado. ¿Está claro? Y ahora, una vez que tengo esto, sumo algebraicamente debajo. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué me queda? Dos potasios. ¿Sí? Más. Dos electrones. Más. Cloruro. Cloruro. Gas cloro, perdón. Después le arreglo eso. Y eso me da dos cationes potasio. Más. Dos electrones. Más. Dos cloruros. ¿De acuerdo? Vamos a arreglar este dos acá. Bien. ¿Qué es lo que se puede cancelar directamente? Que está en los dos lados como si fuera una ecuación. ¿Los qué? Los electrones. Los electrones se pueden cancelar. ¿Sí? Y después armo la ecuación tal cual la tengo escrita en el inicio de la reacción. Entonces, tengo dos potasios. ¿Sí? Espera. 26. Dos potasios. Más. Cloro. Que me da dos cationes potasio y dos añones cloruro. Me da dos moles de cloruro de potasio. ¿De acuerdo? Y fíjense que al final de la hemireacción, la hemireacción, de las hemireacciones y la suma y todo, la reacción me queda balanceada. ¿Sí? Muy importante acá es ver que en realidad me puedo dar cuenta qué es lo que pasó en el proceso. Cuando los electrones están escritos del lado de los productos, implica que esa sustancia se oxidó. O sea, que se oxida en el proceso. Cuando los encuentro del lado de los reactivos, implica que se reduce. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante entender este método para ver qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. Fíjense una cosa. También eso respeta los cambios de oxidación. Para el potasio de cero a más uno, sí, es un electrón. Pero como hay dos potasios intervinientes, porque hay dos cloros, la cantidad de electrones que perdieron los dos potasios es dos. Como el cloro es un gas diatómico y se dimeriza en la reacción, cada cloro gana una carga negativa. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Ahora hacemos otro. Bien. Vamos a poner, por ejemplo, cobre más ácido clorhídrico. Hidrógeno que me da cloruro cúprico, más hidrógeno que se desprende. Por ejemplo, puedo poner cualquier reacción. Pero para que vean algo especial. Bien. Empezamos como hoy. Primero, valores de estado de oxidación. ¿Para el cobre? No siempre va a ser cero. Los estados de oxidación pueden variar. Para el cobre cero. Está como cobre nativo. ¿Cuál es el hidrógeno? El hidrógeno de sanfótero puede tener más o menos uno. Pero está con un elemento que es más electronegativo que él. Con lo cual tiene que ser más uno. Y para el cloro es menos uno. Para el cobre acá. Tiene que ser más dos. Porque el cloro sigue con su estado de oxidación. Menos uno. Menos uno por dos, menos dos. Y para el hidrógeno es cero. Entonces, ¿qué cambió en la emirreacción? ¿Quiénes cambiaron? ¿El cobre y quién más? ¿Y quién más? ¿Hidrógeno? Solamente. El cloro no cambió. ¿Está claro? Entonces, yo lo que digo es que el cobre pasó a ser cobre más dos. Y que, por otro lado, el hidrógeno, que estaba como protón, como cation, hidrógeno, pasó a ser hidrógeno nativo. ¿Sí? Bien. Moles de cobre de un lado y del otro son los mismos. Moles de hidrógeno, acá son dos, y acá es uno solo. ¿Sí? Cargas. Cargas para el cobre, de este lado es cero, y de este lado agrego dos electrones. ¿Sí? Carga para el hidrógeno, de este lado es cero, y de este lado es más dos, agrego dos electrones. ¿Sí? Con lo cual ahora, si tengo dos electrones de un lado y dos del otro, no tengo que hacer absolutamente nada. Solamente sumar algebraicamente abajo. ¿Está claro? Porque la cantidad de electrones es la misma. Y ahora asumo. ¿Qué tengo? Cobre más dos electrones, más dos electrones, protones o cationes de hidrógeno. Que me da cobre más dos, más dos electrones, más hidrógeno. Bien, ¿qué es lo que puedo cancelar entonces? Inmediatamente. Los dos electrones. Los dos electrones. Voy acá y cancel. Vale, perfecto. Bien, y ahora trato de escribir la ecuación tal cual estaba arriba. Bien, cobre. Eso es fácil. Más. Tengo dos protones. ¿De dónde vienen los protones? Del ácido clorhídrico. Bueno, escribo dos moles de ácido clorhídrico. Cuando escribí esto, ¿qué agregué? Que no estaban en mi reacción. ¿A quién agregué? Al cloro. Escribí dos cloros, ¿sí? Bien. Acá el cobre está como más dos, y arriba está como cloruro de cobre. Entonces le escribo los dos cloros correspondientes, ¿sí? Más hidrógeno. Y ahora me fijo si está balanceada. Fíjense que al agregar dos moles de cloro de un lado, automáticamente me fuerza a agregar los dos moles de cloro del otro. Entonces, un cobre, un cobre. Dos protones, dos hidrógenos. Dos cloruros, ¿sí? Y dos cloruros. ¿Se entendió? ¿Quedó? Bueno, en el seminario van a tener bastantes para hacer, ¿sí? De óxido de reducción, ¿sí? Así que yo los convido a que... Ah, la semana que viene, seguramente, van a tener, como no tienen clases, ¿sí? Yo lo voy a hacer este fin de semana. Van a tener un cuestionario para resolver. Esto va a estar avisado después en plataforma, ¿sí? Un cuestionario de cinco o seis ítems, ¿sí? Es obligatorio hacerlo. Es para, digamos, que ustedes practiquen nomenclatura. Entonces, van a tener o el nombre, ¿sí? Del compuesto y elegir un desplegable o viceversa, ¿sí? No, todavía no lo hice. Lo tengo que hacer ahora en estos días, ¿sí? Así que, bueno, si no hay más nada, después les dejo esto en un PowerPoint de las dos comisiones porque hice cosas distintas, ¿sí? Así que van a tener para ver de los dos métodos... No, esto es cuatro. Sí, cuatro. De los dos métodos, distintas reacciones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, bueno, no se olviden poner el presente. Después les dejo la clase grabada. Van a tener las dos. La del martes y la de hoy, ¿sí? Yo les recomiendo que vean las clases porque el otro día me encontré con la sorpresa de que no están mirando mucho las clases teóricas. Mírenlas porque les sirven para los ejercicios y les sirven para después tener una guía para la teoría, ¿sí? Bueno, listo, chicos. Sin más nada. Hoy fue medio corto, pero la verdad que yo me tuve más de estar en la cama que estar levantado. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? La otra. Gracias, profe. Gracias. Chao.